Bueno, hola, ¿qué tal de nuevo? Los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles de llevar, de comprender. Son cambios muy bruscos y muy poderosos de repente. Es muy difícil en estos momentos poder ubicar sin ambigüedades qué es lo que está ocurriendo. Así que vamos a empezar por lo que está más claro para ir luego hacia las cosas menos claras, que es lo lógico. Como sabéis hay un giro muy fuerte en ciertos lugares del mundo, hacia la derecha, hacia la ultraderecha diría. Y en este caso en América del Sur está ocurriendo eso. Eso en un principio sería lógico dentro de un contexto de democracias realmente establecidas o sólidas. Pero no es el caso de América del Sur con tantas contradicciones y tantas injusticias sociales todavía. No es el caso de que se puedan supeditar políticas neoliberales frente a las injusticias que se producen todos los días en países como Brasil o Argentina, como por caso. Entonces lo que está ocurriendo es una auténtica barbarie. Es una auténtica vuelta regresiva hacia las dictaduras más duras que se han vivido en los países latinos. Yo conozco el caso en carne propia en España que todavía existen remanescentes o reminiscencias de la dictadura de Franco. Y conozco muy bien ese tucillo de dictadura que actualmente gracias a Rajoy estamos viviendo en España. Gracias a esa política yo he tenido que salir de allí y vivir en otro país. Ahora resulta que en este país que vivo también existe esa regresión hacia la derecha. Una cosa realmente espeluznante y repugnante. Tampoco hay que exagerar el tono porque la culpa de todo eso es realmente de la izquierda tecnocrática que ha estado gobernando en estos países los últimos 25 años, 20 años. Que no ha sabido o no ha querido realmente hacer políticas de izquierda desde la visión más cercana a los que más sufren. Eso no lo han hecho. Entonces ahora son tiempos de gran cambio pero sin exagerar. Hay que crear esa izquierda ya a nivel global, ya no solo en América del Sur sino a nivel global, desde un punto de vista ancestral. Y esto que digo es muy importante porque no tiene absolutamente nada que ver con el punto de vista marxista. Fuera el punto de vista marxista si realmente queréis vencer a las derechas anquilosadas en ideas conservadoras. Bueno, ellos se consideran los adalides de Dios y de la familia y de esas cosas y eso es mentira. Pero lo van a hacer, lo van a utilizar. La única forma de luchar contra eso no es desde un punto de vista marxista. Aunque os duela. Tenéis que eliminar el punto de vista marxista completamente de vuestras ecuaciones de izquierda. No eliminar pero si pudiera haber un marxismo humano o un marxismo no tecnócrata pues empezaríamos a estudiar otras cosas, otras vías. Yo por eso me acerqué muchísimo y sigo acercándome y sigo estando estudiando y con ellos a los zapatistas porque son indígenas y beben también de fuentes marxistas. Pero esas contradicciones pueden llegar a destruir también al propio movimiento zapatista. No lo han conseguido porque el propio movimiento zapatista, por lo menos el que yo conozco, el cuyo portavoz era Marcos, pues es absolutamente de izquierda, es absolutamente indigenista y sigue siendo muy importante en estos momentos sobre todo. Pero no es, quiero decir que ideológicamente o epistemológicamente, mejor dicho, el zapatismo no hizo esa reflexión crítica acerca realmente de esa nueva alternativa de izquierda. Entonces, ¿qué ocurre? Que los miasmas marxistas de la izquierda tecnócrata pues se han comido o intentan comerse a todo el movimiento. Esto es muy triste porque lo que hace es fomentar y ayudar a las políticas de derecha clásicas y conservadoras que son las que ahora gobiernan desgraciadamente en América del Sur. Una crítica a la izquierda es que no ha sabido o no ha querido asimilar ciertos conceptos que la derecha sí que asimila de una manera absolutamente natural. Y esto yo creo que la aleja un poco de la realidad, la aleja un poco de la visión de realmente ayudar a todos en general, a toda la sociedad en general, y la convierte y la transita hacia cúrculos cada vez más cerrados y aislados. Eso es lo que tiene que eliminar la izquierda completamente. Yo no soy ningún profeta, no soy ningún enviado, no soy nadie especial, simplemente soy una persona que piensa. Y yo creo que la izquierda tiene que volver a las raíces del asunto, es decir, el ser humano, a lo ancestral del ser humano, a lo más primitivo del ser humano, a lo que nos une a la tierra, a los movimientos indigenistas, a los movimientos de tierras, a los movimientos, no movimientos sin tierra, es decir, que ya están muy intoxicados por el marxismo y por... desgraciadamente el marxismo se ha transformado en parte de la maquinaria del sistema. Todo esto no tendría ni por qué explicarlo, pero por si hay algún despistado o despistada, pues lo digo por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora hay una auténtica llegada de la derecha con todas sus huestes, y con razón, con razón, porque son valores que la mayoría de las personas, pues, ven reflejadas en su vida. Es decir, la familia, pues la mayoría de las personas creen en la familia, en defender la familia. La mayoría de las personas creen en... o por lo menos aquí, en América del Sur, pues en un cierto concepto de Dios, en un cierto concepto de que no somos lo más importante. Es decir, bajarnos del burro de toda la tecnocracia y de toda esta ciencia academicista que ha destruido y ha intoxicado el mundo. Eso desde un punto de vista de izquierda, se estoy diciendo muy claro. Yo no estoy hablando de que pudiera haber un socialismo que acepte a la Iglesia Católica. No estoy hablando de esas cosas tan raras, pero podría aceptar a cualquier tipo de mentalidad, cualquier tipo de pensamiento alternativo, incluso aquel que sea ateísta, o crea en Dios, o crea en lo que él quiera. Eso no invalida el que una persona pudiera ser de izquierda. Lo digo fundamentalmente para los españoles, que son y encasillan todo muchísimo, y limitan muchísimo el concepto de lo político y de la posibilidad de izquierda o derecha, lo cual transmuta hacia una mayor dificultad de hacer llegar el mensaje a la mayor parte de la población. ¡Cukini! Así que ya seguiremos hablando en otro día, de momento seguirá así, y ya hablaremos de que la izquierda tiene que comprender ciertas cosas de forma natural para poder llegar a todo el mundo, porque es un mensaje para todo el mundo. ¿Vale? Ese es el guiño de hoy. Así que gracias a todos y a todas por escucharnos. La resistencia continua de Reste en Rosano en 2016. ¡Ciao! Un besito, Kukini. ¡Ciao!